Bueno, tenemos en la línea telefónica el abogado penalista Carlos Caro. Muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, vamos a conversar precisamente sobre esta declaración, esta confesión de parte del empresario brasileño Marcelo Odebrecht respecto a la entrega de sobornos a la campaña del expresidente Ollanta Humala. Una manifestación, una declaración que está generando más de una reacción. ¿Esto qué va a significar para la situación legal del exmandatario? Sí, esto lo que va a hacer es fortalecer la investigación que tiene el Ministerio Público en este caso por el delito de lavado de activos en contra del expresidente y la primera dama por considerar que ellos habían recibido en efecto este aporte de campaña en el año 2011. Hay que recordarles que hace unos meses se sentó también a la prensa la declaración del señor Jorge Barata donde él por primera vez había, digamos, declarado que este pago de los tres millones había en efecto efectuado y ahora sí esto viene, digamos, confirmado por el propio señor Marcelo Odebrecht. Lo que significa es que ya estamos hablando de testimonios cruzados, testimonios coincidentes, digamos, en los detalles principales y en consecuencia esto lo que hace es fortalecer, como digo, la tesis del Ministerio Público. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta de que esto a la vez de que fortalece, digamos, el caso en la medida que confirmaría entre estos tres millones, sigue todavía en el aire o sigue manteniéndose la duda acerca de cuál fue el motivo del pago, ¿no? Porque, digamos, hablar de un pago de campaña, como todo el mundo sabe, por más ilegal que pueda ser desde el punto de vista administrativo, porque eso viola la ley de partidos, la ley, digamos, de financiación de partidos. Esto no es un delito en sí mismo, ¿no? Lo que sería delito es, de pronto, investigar el origen de ese dinero o si ese dinero se pagó, digamos, a cambio de algún favor futuro por parte de la despareja presidencial. Ese es un tema que todavía... Pácticamente eso es lo que se tendría que investigar, ¿no? El origen de estos tres millones de dólares, porque, claro, como usted bien lo recalca, la cuestión y lo que se pregunta la gente, pues, ¿cuál es el problema? Si de pronto recibe un apoyo de afuera de una empresa internacional para apoyarla en su campaña, eso no tendría, digamos, ningún problema si es que ha tenido la suerte de recibir ese apoyo. Pero la procedencia del dinero es básicamente lo que usted tendría que configurar si es que corresponde a un dinero ilícito o no. Así es, digamos. Esa sería, digamos, una posible línea de investigación de la Fiscalía, meterse, digamos, al detalle de dónde vinieron los tres millones, si vino de Ode, si vino de Petrobras, o si vino de operaciones estructuradas, de la Caja 2. Sería, digamos, por parte de la Fiscalía, meterse en una camisa de once varas, yo no se lo recomiendo. Yo lo que creo que lo más sencillo para la Fiscalía es tratar de probar si se puede, desde luego, es que parte de ese dinero, o los mismos tres millones, jamás ingresó al partido, con lo cual esa plata jamás fue declarada ante la SUNAT, y por lo tanto podríamos estar hablando aquí de un lavado de activos proveniente, quizás, según hipótesis, investigar, del delito tributario, del delito de traducción tributaria. Eso sería tal vez más fácil para la Fiscalía que meterse al detalle, digamos, de ver de dónde viene la plata, porque si viene o no de origen ilegal, es un tema que pasaría, digamos, por una investigación larga, con fuentes internacionales, invitaría a conocer en detalle las cuentas de la Caja 2 de Ode, etc. Y eso le podría llevar a la Fiscalía bastantes meses más, y eventualmente a ningún resultado final, ¿no? Entonces, acá lo que podría hacer la Fiscalía más bien es eventualmente construir la tesis de la actuación tributaria, decir, ellos recibieron la plata, no sabemos si legal o ilegalmente, pero la plata la ingresaron a su patrimonio, tuvieron una vida de lujos, no pagaron los impuestos, y es ahí donde, digamos, arrancaría, digamos, tendría carta de nacimiento, digamos, la ilegalidad, digamos, en el uso de este dinero. O sea, básicamente esas serían las pruebas que tendría que recopilar la Fiscalía, y esto se tomaría un menor tiempo para finalmente determinar si hubo delito o no en el uso del dinero, de los 3 millones. Así es. Y si la Fiscalía logra probar que la plata nunca ingresó al partido, eso de gasto de campaña sería solamente un cliché, ¿no? Al final habría sido plata que ellos han ingresado a su patrimonio, a la pareja presidencial, no han pagado los impuestos y luego la han lavado en el sistema, digamos, haciéndola aparecer a nombre de terceros, familia, cuentas personales, la tarjeta de la mía, en fin, todos esos temas que ya han salido a la prensa y que en parte aparecen reflejadas en las agendas. Ahora, justamente en la última audiencia en la que estuvo presente la primera dama, la ex primera dama Nadine Heredia, pedía una vez más que se invalide las agendas como prueba para las investigaciones que la involucran a ella y a su esposo en estos delitos. Y ahora recordemos que en las escrituras de esas agendas figuraba precisamente esto que ahora ha confirmado Marcelo Odebrecht. En ese sentido, ¿usted cree que las autoridades correspondientes a cargo de la investigación tomarían el pedido de la ex primera dama para invalidar esas agendas? No, fíjese, yo dudo bastante de que esto vaya a prosperar, especialmente a la luz de la jurisprudencia dictada ya por los tribunales de la Sala Penal Nacional y el Amorte Suprema, donde el tema, digamos, de la prueba ilícita, la prueba prohibida, de que mis agendas fueron robadas, son argumentos, digamos, muy residuales en este momento en la jurisprudencia, dado que lo que prima siempre es el test de ponderación, lo que es más importante, la privacidad personal o, digamos, la necesidad y el deber, digamos, que tiene el Estado de perseguir graves actos de corrupción o de lavado de activos. Entonces, creo que en la comparación, por más de que le pueda doler a los particulares, es el Estado de la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene una tendencia muy clara a privilegiar, digamos, la necesidad, digamos, de perseguir estos delitos por encima de la vida privada de las personas. Entonces, está planteado el recurso, se va a discutir en audiencia, pero yo veo muy improbable que si no es remoto de que esto vaya a prosperar a mediano y largo plazo. Perfecto. Muchas gracias, doctor Caro, por esta comunicación con RPP, dándonos cuenta, pues, de lo que podría ocurrir con el futuro legal, en todo caso, del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia luego de la confesión del empresario brasileño Marcelo Odebrecht de haber entregado de parte de Odebrecht tres millones de dólares para la campaña de Ollanta Humala. Esto fue en el 2011. Son las cinco con catorce minutos. Tenemos a esta hora información en vivo.